Vamos, atención, ok, listos, one, two, one, two, three, off. Mucha gente ni siquiera sabe que existe ni un grupo de jazz mexicano. Yo creo que consumimos muchísimo jazz, solamente que en momentos, en circunstancias, en que no nos percatamos. El jazz será en el Golfo de México. Ofrece un trago para el buen gusto, ¿verdad? Y un bocado de buen sabor para que quiera ver cosas bonitas. El jazz será en el Golfo de México. O sea, no estamos tan lejos, el jazz nos pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!